Solución para el reparto de mercancías en ciudad y cercanías. El Nerva Cargo mezcla conceptos de scooter con motocicleta. Para empezar, carece de escudo frontal y en plena horquilla tipo moto con doble tija que aporta más rigidez al tren delantero por las inercias que suponen el mayor peso de carga. Incluso dispone de doble freno de disco delantero que se combina con el disco trasero a través de la manita izquierda. De los scooters recoge la idea del motor de transmisión masculante, el compartimiento de carga bajo el asiento donde se da cabida a un solo casco integral y las ruedas de 15 y 14 pulgadas. Con respecto al prototipo mostrado hace un año, el Nerva Cargo ha pulido detalles con un faro nuevo de triple foco. El motor tiende 9 kW nominales con potencias pico de 11 kW. Monta un desarrollo corto para poder mover la carga mejor, con el que se alcanzan 100 kmh de velocidad máxima, aunque se puede limitar a menos para flotas que lo soliciten. Las dos baterías bit empleadas ofrecen una capacidad total de 5,22 kWh, que se traducen en una autonomía máxima de 140 km en el modo eco y 105 en el modo normal. Las baterías están garantizadas por 5 años con un tiempo de carga de 3 horas y media al 100% o de 2,8 horas al 80%. Continua por la masa, минимulando de 100 km con potencias pico de 14,0 metros que al 90 km. Gracias por ver el video.